Ahora, pensé en una educadora para poder analizar el inicio de este curso lectivo, porque tiene muchas características muy diferentes. Tiene la característica de que estuvimos en pandemia, tiene la característica del tema presencialidad o no presencialidad, tiene la característica del tema si tengo computadora y buena señal, etcétera, etcétera. Voy a poder, pude durante estos dos años recibir educación casi sin alterarme, conozco colegios que así lo hicieron, casi sin alterar los conocimientos que debía tener en ese año. Hubo otros que no, o sea, que no pudieron, y otros hubo que el todo, casi nada. En fin, que tiene muchas características y que algo significa este reingreso, por decirlo de alguna manera, la presencialidad, este reingreso a clases por parte de nuestros muchachos de escuelas y colegios públicos, los privados ingresaron ya, pero la idea es hablarles a todos sobre lo que significa hablar un poquito también de las grandes ausencias, que significa que no pudimos hacer ningún esfuerzo adicional por lograr, por ejemplo, que la conectividad aumentara en forma radicalmente importante en estos dos años para que nuestros niños se encontraran ahora con más posibilidades. Bueno, ¿para qué voy a decirles? Si ustedes lo saben mejor que yo, lo mejor que yo, cómo están las cosas. Y le pedí a la doctora Eleonora Badilla-Saxi, ella es rectora de la Universidad Castro Carazo, pero ella es una educadora de toda la vida, de que era una muchacha, es una educadora, ama la educación, ha estudiado, se ha actualizado, entiende muchas cosas para poder hacernos una reflexión y hablarnos de esas situaciones que ella cree que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar la importancia que tiene el reingreso de la presencialidad en el curso lectivo de nuestro país. Eleonora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando le pedí que nos hablara de esto, ¿qué prioridad le dio usted a los temas importantes de analizar esta mañana? Buenos días, doña Amelia, y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y le agradezco muchísimo la invitación. Cuando usted me invitó, primero, y me puse a pensar en qué reflexión podía hacer hoy. Primero, creo que debe ser un momento de enorme alegría para Costa Rica, que más de un montón de niños, niñas y jóvenes estén regresando a abrazar el proceso educativo que ha sido una condición del ser costarricense desde finales del siglo XIX y que valoramos como costarricenses parte de nuestra identidad y el saber que están de regreso y augurar que este regreso ya sea de calidad y permanente nos debe llenar de muchísima alegría. Y yo creo que eso es lo primero que deberíamos de sentir hoy, alegría y esperanza. Pero, por otra parte, tenemos que ser realistas en las condiciones en las que se da ese regreso. Muchas de las cosas que voy a decir hoy son de sobras habidas. El informe del Estado de la Educación lo dijo de una manera muy sistematizada y muy clara. Y muchas otras noticias y personas que han opinado también nos hacen ver cuál es el panorama de la forma en que estas personas, estos estudiantes están regresando. Rápidamente ya sabemos que venimos de cuatro años de una interrupción terrible del proceso educativo por huelgas y por pandemia. Y otras cosas que usted ha mencionado también, doña Amelia, y que muchos sabemos, es la incapacidad que tiene Costa Rica de poder brindar una conexión de internet de calidad para apoyar los procesos pedagógicos y llegar a todas las poblaciones. Y eso es para mí un misterio, como es que no lo hemos logrado, tener esa red del Bicentenario tan necesaria. Entonces nos enfrentamos también a un panorama de inequidades, donde, como usted dice, hay instituciones educativas, niños y niñas, de algunas instituciones privadas, incluso públicas, que han logrado continuar con su proceso de formación, aún en estos momentos tan difíciles, y otros que los han interrumpido totalmente. Hace cuatro años que interrumpieron su proceso educativo. Entonces es un panorama de absoluta inequidad. Entonces, ante esta paradoja de alegría y esperanza, y tristeza y preocupación por este inicio, quise buscar qué era lo que estaba proponiendo el Ministerio de Educación en el corto plazo. Y doña Amelia, con mucha tristeza debo decirle que lo que encontré, no quiere decir que porque yo no lo haya encontrado, no existe. Pero si no lo encontré, quiere decir que no está muy accesible para las personas. Lo que sí encontré fue lo que usted acaba de mencionar, protocolos sanitarios. Correspondientes a toda la crisis sanitaria que hemos tenido, muchas de las cosas que ya se han vuelto en nuestros hábitos, el uso de mascarilla, el lavado de manos, las distancias, los espacios más abiertos y más ventilados, algunas condiciones de cuándo no se puede volver a la presencialidad, si la persona tiene síntomas o si el edificio de la institución educativa tiene una orden sanitaria, etc. Pero el protocolo pedagógico, voy a decirlo de esa manera, o como lo llama el Ministerio de Nivelación Académica, en estas inequidades no me fue fácil encontrarlo. Los protocolos sanitarios en las noticias, en muchos lugares lo encontré y al entrar al sitio del Ministerio de Educación Pública, de primero. Pero el protocolo de nivelación académica no lo encuentro. Me costó mucho. Al final lo encontré, está en el sitio web del Ministerio y fue publicado el 8 de enero de este año. Se llama un plan integral de nivelación académica. Está un poco escondido porque desde el 8 de enero hasta ahora hay muchas noticias del Ministerio de Educación, entonces no están como los protocolos sanitarios. Y al ponerme a revisarlo, es un protocolo que es muy general, con objetivos muy grandes, que no dicen exactamente qué es lo que hay que hacer, como dice el protocolo sanitario. Póngase la mascarilla, lávese las manos, etc. No es un protocolo operativo, sino que son objetivos muy generales en tres áreas estratégicas, la mediación docente, acciones complementarias y acciones técnico-administrativas que incluyen un plan de capacitación regulado para los docentes. Y lo que dice es que cada dirección regional va a entregar a las instituciones indicaciones más operativas. Y también hay un llamado a que todo el país, todas las comunidades, las familias, apoyemos en este regreso a clases y también en esta nivelación académica. Pero no nos dicen cómo. Cómo es que con acciones concretas y puntuales podemos, no solo los docentes, que necesitan un protocolo como el sanitario, operativo claro, y las personas que queremos ayudar a estos niños, niñas y jóvenes que están regresando, acciones no estratégicas, no grandes de visión. Esas también las necesitamos, pero para el más largo plazo. Para ahora, para atender lo que está pasando en este momento, no sabemos cómo podemos ayudar. No tenemos una lista de acciones concretas con las que podemos ayudar ya hoy a ayudar con la nivelación académica que es urgente y que el Ministerio de Educación también está diciendo que hay que hacerlo. Entonces, a mí me preocupa que no sepamos cómo ayudar y que el sistema educativo no tenga claro cómo va a ser para nivelar académicamente estas grandes inequidades que en este momento les podemos llamar académicas, doña Amelia, pero estas inequidades académicas van a redundar en inequidades sociales, económicas, y eso genera violencia en un muy corto plazo. Eso es mi primera reflexión y también me puse a reflexionar después en, bueno, y si pudiéramos atender esta emergencia ya con protocolos académicos muy puntuales, también, ¿qué significa en el más largo plazo recuperar la educación costarricense que venía con rezagos y que, como dice el Estado, la educación nos cayó el meteorito de la pandemia. Excelente, como siempre, excelente. Vamos a ver, sí, es un poquito todo lo que usted nos ha expuesto, pero el tema es que meteorito lo refleja muy bien Eleonora, o sea, y cada, yo soy de la época, bueno, y me crié con monjas todavía más ordenadas de la maestra que traía todo en su libro, sabía lo que iba a pasar cada día y iba haciendo, tachando con su cuaderno, o sea, soy de esa época, ¿verdad? Yo no sé cómo serán las cosas ahora si todos nuestros niños no tienen computadoras y siempre es con un cuaderno y una pizarra, no sé cómo será, pero al final, cómo saber si nuestros educadores están listos para, para, si no tienen esos protocolos de los que usted nos habla, más allá de los protocolos sanitarios, si no tienen esos protocolos para poder retomar un curso lectivo en el que todos vayan de la mano y que se vayan, que puedan irse poniendo al día o que los mismos maestros sepan en qué estado están estos muchachos ahora que regresan a la presencialidad y a las obligaciones que esto conlleva. Sí, doña Amelia, es muy difícil y yo siento que como país perdimos mucho tiempo durante la época de pandemia en que los estudiantes y los docentes no podían regresar a las aulas y estábamos haciendo algunos esfuerzos como cada quien podía con los recursos que podían para mantenerlos en el proceso educativo y debimos haber hecho la capacitación de los docentes, ahora el ministerio habla de una capacitación regulada, eso es lo único que pude saber, no sé qué significa una capacitación regulada, pero así como hay inequidades en el acceso y en la preparación de los estudiantes y en su nivel académico hay una gran diferencia en la formación de los docentes, ¿verdad? Hay algunos que saben manejarse con las tecnologías digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, hay otros que no tienen la menoridad, estoy hablando de los docentes, entonces ahí perdimos un tiempo muy valioso que debimos haber usado en capacitar a todos los docentes para que puedan apoyar, primero hacer un diagnóstico y saber los distintos niveles de sus estudiantes, segundo, para que puedan apoyar a los estudiantes en sus distintos niveles con uso de tecnología, sin uso de tecnología porque si no hay, eso no significa que no hay educación de calidad, lo puede haber por supuesto, y también de qué manera pueden también los mismos docentes haber contribuido construir estos protocolos operativos de corto plazo, que es lo que necesitamos en este momento, entonces a mí me da muchísima alegría, dije, y tristeza saber que estamos entrando casi a ciegas a esta presencialidad y sin mucha herramienta para que podamos, no solo los docentes, sino toda la comunidad apoyar a nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Y eso sin perder de vista que hay una gran tarea de largo plazo también. Leonora, es que sí, o sea, para todo el mundo creo que estaba pegado a ver cómo se iba a dar este renacer que tiene que darse por fuerza, había la preocupación de que no se veían ese tipo de cosas de las que usted nos habla ahora. Pero llegó, aquí está, llegó para quedarse, llega también de la mano de un nuevo gobierno que estará ya el 8 de mayo y que tendrá, suponemos, prioridades importantes en todas las áreas, ¿verdad? Llega en todo eso, porque otra de las falencias enormes que está dividiendo la educación pública y la educación privada y aún dentro de la misma educación pública, la educación pública es el tema del inglés, o sea, yo no admito que Costa Rica a esta altura no ha hecho un esfuerzo si toda vez que el inglés se convierte en otra herramienta para aprender, para crecer, para estudiar, para todo. Entonces, le decía que vamos a entrar con un nuevo gobierno en esta etapa, pero ¿cuánto tiempo lleva poder recuperar lo que se ha perdido? Y voy a hablar, no de los niños, voy a hablar de las maestras y maestros porque ellos son los que van a llevar aquí, los que van a la vanguardia de esto, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé exactamente cuánto tiempo nos va a tomar un buen tiempo, tal vez una generación, tal vez un quinquenio, cinco años, para poder recuperarnos, recuperar la equidad, la equidad en la calidad de la educación y de los procesos educativos. Pero el asunto es que no solo podemos, no solo tenemos que ir trabajando, ir alcanzando los niveles que hemos perdido, ¿verdad? Que eso lo podemos hacer con protocolos muy claros, concretos, operativos, tácticos, ¿verdad? como el protocolo sanitario, ¿verdad? Esto es lo que hay que ir haciendo en materia de, es tal vez del bicentenario, que para mí es un misterio porque no podemos hacerlo, de la capacitación de docentes, de los programas de inglés, en el gobierno actual se lanzó la alianza por el bilingüismo que el meteorito de la pandemia vino a a desviar totalmente, bueno, ¿cómo vamos a recuperar eso? ¿Cómo vamos a capacitar a los docentes? Etcétera. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, el país tiene que plantearse la ruta de largo plazo porque si no, siempre vamos a vivir en el, en desagados. Si no pensamos en el futuro y en una educación de futuro y qué es lo que se necesita a futuro, vamos a estar todo el tiempo tratando de recuperar, ¿verdad? Entonces, es, son acciones, los protocolos urgentes para la recuperación y las decisiones estratégicas, ahí sí, estratégicas y de largo plazo y de acuerdos nacionales para poder plantear una educación de calidad hacia 20 años, no hacia un quinquenio, sino hacia 20 años. Yo revisé también ayer los planes de gobierno de los dos partidos que están para la segunda ronda, para el balotaje y quisiera pensar, quisiera pensar que si tenemos voluntad política de ambos partidos, independientemente del que llegue, podríamos hacer algo, pero sí, se necesita mucha voluntad política. En un caso, es un programa de educación muy, muy profundo, muy, muy bien pensado y muy articulado con otros ecosistemas que tienen que ver con la educación del país. En otro caso, son una lista de acciones un poco desarticuladas, pero me parece que en cualquiera de los dos casos, si hay voluntad política y si hay ganas de hacer las cosas y si hay ganas de dejarse asesorar, se puede avanzar en estas dos rutas que yo le digo de los protocolos tácticos y de la visión estratégica, pero la visión estratégica tiene que venir con cambios difíciles desde constitucionales hasta de leyes y reglamentos. Bueno, yo voy a echar al agua a doña Leonora, esto ya lo hablamos, se vino, a nosotros nos vino el meteorito de la política que nos absorbe a los medios de una manera que no quisiéramos muchas veces, pero que se complica y este día pasada se complicó muchísimo, pero yo le hablé a ella porque le pedí que ella me ayudara a crear un grupo de trabajo con gente del nivel de doña Leonora y del nivel de preocupación, no solo de formación, no solo de una mujer súper preparada, sino también de compromiso, de visión, de cómo hacemos para desde esta mesa de trabajo que siempre habilitamos cuando el país la necesita poder ir, ahora sí, ya con todo el mundo ubicado en su lugar y esperamos que ya en época de un nuevo gobierno, ¿cómo podemos aportar nosotros desde esa mesa de trabajo? Ella por supuesto me dijo, claro que sí, tenemos que pensar en quiénes, en cómo lo hacemos, pero ella ya hoy está aterrizando casi que un trabajo que se va a necesitar apoyar de parte nuestra, así que Leonora, para decirle a los costarricenses que pronto vamos a estar trabajando en esto, no vale ahora que estamos terminando esta campaña política, pero sí vale ahora poder ir pensando ya en aterrizar varias cosas para poder comenzar por lo menos una vez por la semana haciendo esos aportes, así que también quiero aprovechar para agradecerle su compromiso porque me dijo, sí, claro, ¿cuándo empezamos? Sí, sí, Amalia, para mí que siempre he vivido preocupada con esto, pero también muy esperanzada que Costa Rica lo pueda hacer, es una enorme oportunidad tener una mesa de trabajo en la cual podamos apoyar sugerir y arremangarnos y hacer cosas que el país requiere. Muchísimas gracias a Eleonora Badilla Saxe por haber estado con nosotros y ella tiene esa virtud, ella no solo comenta, habla, analiza, ella no solo tiene un verbo clarísimo y específico, sino que le gusta hacer, terminar, medir lo que se va haciendo, ponerse retos y seguir adelante y esa mesa de trabajo tiene que ser así porque en esto tenemos una urgencia y poder reparar el daño que hizo este meteorito por supuesto que no va a ser fácil pero si en algo podemos ayudar vamos a estar a la orden, así que muchísimas gracias a Eleonora por el tema y venimos y venimos